¡Suscríbete al canal! Para daros más detalles acerca de este juego Saldrá pronto, eso sí A ver, somos un monigote de estos Un Stickman, ¿vale? Que está graciosete Empiezas aquí, no sé qué es Tiene que ser como una especie de lobby Preview Y creo que se trata de hacer Pues, destrozos en la ciudad Aquí puedes invitar a un amigo Y puedes invitar a un colega Te puedes jugar en cooperativo, ¿ves? Si lo pones abajo a la derecha Me acabo de pegar un tiro en la cara Ah, si pulso aquí ¿Qué cojones, tío? Perdón, he pulsado fuera de la... Vamos a entrar aquí Que creo que esto es las runes, ¿vale? O la historia, no sé ¿Quieres un trabajo? Vale Por favor, suminícranos el nombre O sea, danos el nombre de... El amigo que te ha referido a nosotros Presiona B para ser nuevos amigos Nancy Vámonos Nancy, gracias Vale, empiezo aquí, ¿no? ¡Eh! ¿Me he muerto? Ah, no ¡Hostia, ha rebotado! ¡Ah, hay daño por caída! ¿Habéis visto? ¿Y esta gente? ¿Qué cojones? ¡Ja, ja! Esto es que... ¿Qué es eso? ¿Se están pegando entre ellos? ¡Ah, no! ¡Que vienen a por mí! ¡Hostias! ¡Ven aquí! Me acabo de cargar a todo el mundo Ok ¡Yo estaba primero! ¡Coño! ¡Súbete al elevador! ¡Cállate la boca! ¿No hay música? ¿Esto qué es? ¡Ah, mira! ¡Nancy! ¡Soy el jefe! ¡Chupame la polla! ¡Dame un ascenso! Oye, no muera aquí la peña ¡Hostia! ¡Se la ha cargado! ¿Ah, no? ¿La mata? ¿Qué dijo de Fortnite? ¡Hostias! ¿Esto es un váter? ¡Ah, no! Es un stick man gigante Que está... No entiendo nada De lo que está ocurriendo, ¿eh? No entiendo absolutamente nada Vale, ¿qué es esto? 14 vidas, supongo, ¿no? Wake Vale, desperta ¡Estás despedido! ¡Chupame la polla! Vale, ¿cómo utilizo nuevos ataques? ¿Qué es esto? Selecciona tu promoción ¡Ah, puedo mejorar! El uppercut Forward kick Reroll ¡Hostia! Que esto va a tener rock light Uppercut Algo más daño con el uppercut, ¿no? Forward kick Roadhouse kick A ver la patada Se acaba de pegar un tiro Selecciona un movimiento Para mejorarlo ¡Eh, Shoryuken! A ver Shoryuken ¿Hay nadie? No ¿Cómo utilizo el Shoryuken? ¡Ah! Los movimientos se van sucediendo ¿Lo veis? Un appointment Se va sucediendo Como si fuesen combos ¡Ostras! ¿Puedo salir? Vale, pero no hago nada, ¿no? ¡Quita, coño! Tonto ¡Qué mano! ¡Para abajo todo el mundo! ¡Fuera! Lo único que no hay más botones, ¿eh? Estoy spameando la X Como si no hubiera un mañana Ya está Selecciona Vale Reduce todo el daño recibido Vale Me curo 6 de vida Cuando hago roll Incremento todo el daño de patadas ¿Qué es el rolling ese? ¿Qué coño? No hay un botón para hacer roll, ¿eh? Me han mentido Oh, la guía Estos son grandes, ¿no? Me encanta Las físicas de estos juegos ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Toma! ¿Esto es un boss? Oye Ese es el boss, ¿no? El de arriba Tiene barra de vida ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, puerco! Vamos a ver Se ha quedado bubeado Este es gilipollas A ver Mejorarlo The forward kick A bicycle kick Dragon punch Delivery parcel A ver Vamos a mejorar esto Oye, ¿puedes salir de ahí, pendejo? Vale Coño No se cae el tío, ¿eh? Toma Sí que se cae, sí Era un boss, ¿eh? Era el primer boss Le lanzo la caja Vale Me está molando mucho Lo que estoy viendo, ¿eh? Es puro caos Reroll, no Uppercut Forward kick No, el uppercut no Porque esto me quita el puño, ¿no? Gana tres rerolls más Forward kick Pero esto ya lo tengo ¡Ah! Que lo añade el combo Lo añade al combo Vale, entiendo Fuera de aquí, tonto Esto es el boss, ¿no? ¡Collo! ¡Iba a dispararme! Fuera de aquí, tonto ¡Obedécenos! Contemplas las palabras de las figuras sombrías ¿Cómo? Obedecer Obedecer O rehusar Rehusar No preguntamos dos veces La temperatura cae Y el aire se siente más pesado ¿Qué quieres hacer? Obedecer Not this guy Vamos a ser Putos rebeldes O sea, que podemos despedirte Despedirte, ¿verdad? Expuesto a los elementos Y no sé qué El núcleo O algo así Y no sé qué Hasta el núcleo Sientes una presencia muy fuerte En tu espina dorsal Sabes lo que quieres Aceptar la oferta ¡Escupir en su ojo! Estás despedido ¡Ah! Otro fracaso Hostia, no digas que Por ir de rebelde He perdido Y te volver a empezar Has desbloqueado el whip Sabe karate Movimentos iniciales Un golpe y un cuchillazo He perdido el final ¿Hay que volver a hacerlo? Mejorar Tengo un punto, ¿no? Que es overtime No hay tiempo para morir Añade un contador de combo Cuanto mayor el combo Mayor el daño Bebes para ganar algo de vida Y Hostia, pues no sé que Que elegir Overtime está bien para no morir, ¿no? Pero Cuanto mayor el daño Mayor el combo O sea, cuanto mayor el combo Mayor el daño Voy a ver esto Lo de Mira Bebes para ganar vida Y la probabilidad aleatoria De una conversación molesta A ver el árbol de talentos Coño Oye, me está molando muchísimo esto, eh Así que te han despedido, eh ¿Creías que puedes hacer las cosas a tu manera? El juego no funciona así, supongo, ¿no? Los jefes o lo que sea Siempre tienen lo que quieren Ese tío era como yo, ¿no? Venga, se lo voy a explicar Vámonos para allá A ver qué más hay en la ciudad Centro de ciencia Coming soon Almacén Esto se lo voy Eh, tío Este juego es una putísima locura No esperaba nada Y me está volviendo loco Y solo llevamos 10 minutos A ver, vámonos ¿Qué es esto? What would you like your wage to be? 25 dólares por hora 15 dólares por hora Ah, ¿cuánto te gustaría ganar? ¿Puede ser? 25 a la hora Mierda Vuestros muertos Vale, ¿qué tipo de trabajador de oficina eres tú? Temperamental o el puto whip ¿No? El que le gusta a Goku Vamos a jugar al nuevo, ¿no? Vamos a jugar al nuevo Despierta, bobo Cuchillazo Corre como Naruto Eh, pero vale Jump King Forward Kick Me gusta la percat, tío Además si somos Goku Goku fue un puñetazo, ¿no? Forward Kick Ah, que se te van acabando Hay que jugar bien No puedes estar spameando como un puto demente Tienes que jugar Con cabeza, ¿no? Un poquito Cuchillo Toma Cuchillo, toma Mejorar ¿Puedo mejorar esto? Shurikens Que se me van a acabar, ¿eh? Levanta, gilipollas Toma Los cuchillos, tío Los shurikens Que diga Toma, tonto ¿Ah, que no ha muerto? Vamos Aquí sí puedo spamear un poco, ¿no? Joder, qué palizas Toma Este era el boss, ¿verdad? Sí Toma Toma boss Los shurikens Están rotísimos Vale, ¿qué es esto? Te curas 6 cuando Ah, cuando haces reroll A estas cosas Vale, yo pensé que era Girar Como en los demons ¿Sabes? 20% de probabilidad De recuperar munición Cuando matas a un enemigo Voy a empanar esto, ¿eh? Lo de las sentadillas Probabilidad de reducir daño Estoy muriendo, loco Por eso ¿Dónde está lo de beber? Ah, lo veo Está aquí arriba, míralo Beber Beber ¿Ya está? Qué poco, coño Mejorar Hadouken Fuera de aquí Anda Hadouken Le prende fuego, tío Fuera de aquí Hadouken Toma Espero que este obedezca Estoy cansado de despedir Oh, mira Este es el nuevo CEO Venga, voy a obedecer esta vez, ¿vale? Obedecer A la primera ¿Ahora soy el malo? ¿Ahora soy el malo? Hace desbloqueado el handyman Le encanta el hardware Dos puntitos Nice A ver Qué guapo, cabrón Estación de café Drink like giving coffee And deal extra Vale, cuando bebo Gano un poco más de daño, ¿no? Hace falta overtime Para desbloquearlo Ok Dice Las cajas están llenas de cosas útiles Y Ocasionalmente Bates de pelea Puede ser Fight clubs, ¿no? Voy a ponerme overtime Eh, me está molando muchísimo este juego Otro perdedor, ¿no? Conocí a alguien como tú recientemente Se convirtió en el CEO Ah, se refieren a mi yo de antes, ¿no? Luego me despidieron ¿Otra vez? Hostia ¡Hijo de puta! Vale, a ver qué pasa Hijo de perra No sé muy bien qué Qué influye a eso, ¿eh? Vale, el handyman Empieza con un martillo No sé qué es eso Y una grapadora, creo Habilidad pasiva Redecorador Corre como ninja Y multitarea A ver, vamos a probar Vamos a parrir otra vez Con el antiguo CEO Aunque Entiendo que la demo Solo es esto, ¿no? Ahí, las cajas Espérate Que no quiero gastar la grapadora, tío Ven, qué puta casa Promotion Vale, cuchillo Apercat Punch Vale, cuchillo ¿Qué acaba de pasar? Está pelcando Mierda ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah Gracias Me encanta disparar Se me ha acabado un arma ya, tío Mierda Coño Lo he clavado al techo Más munición Stronger punch ¿Qué son esos regalos? Más vida Puños más fuertes ¿Has recibido? A ver Especial ¿Cómo que especial? Eh, ¿y esos tíos con ametralladoras? Vale ¿Qué es el especial? Vamos a probarlo ahora Pistola de... Coño, no me sale, tío Pegamento, joder Shurikens El shurikens El hacha, chaval Pistola glue Eh, el del especial No sé cómo se hace, eh ¿Y estos tíos? Hay una caja fuerte aquí ¡Oh! La lié Dios, lo que tanquean Le he reventado, tío La pistola de pegamento Los peg... Eh, un puto gordo Vale ¿Qué es esto? Multitasker Incrementa la vida máxima ¿Cómo? Por cada movimiento Recuperar munición ¿Qué es esto? Electrical appliance Cause shock damage Vamos a probar esto, ¿no? Pero trae una barra azul abajo Que no sé lo que es Va subiendo Pero es que no sé muy bien Lo que hace, tío Y no tengo munición ya Me liada Esto es un boss, eh Toma boss Martillo Me ha gritado ¡Me está ahogando! Es como psíquico, ¿no? ¡Cuál reventado! ¡Estúpido! No tengo movimientos Estoy repitiendo el mismo todo el rato Eh... Taser gun Hay que probar eso, eh Coño, Nancy No puede tirar el Taser, coño ¿Cuál Taser? El Taser es Jesucristo, ¿no? ¡Vas aquí! Bien Me está morando muchísimo este juego Te lo prometo, eh Eh... Estúpido Me encanta disparar, tío Al máximo Ah, está al máximo El este Vale, pues, hacha Que no se acaba Toma Uy, se ha quedado Se ha quedado ahí ¿Ya? Por aquí, coño ¡Lo que pego! ¿Eso es un boss? Sí ¡Cállate! ¡Lo que tanquea! Vale, muerto Tú estás vivo, ¿no? Todavía Toma Tu puta casa Oye Es más complicado y más largo este mapa O me lo está pareciendo a mí Es el alto voltaje Daño eléctrico Salta entre trabajadores Parece que No sé cómo aplicar el daño eléctrico ese No tengo ni idea Ah, las lámparas Si chocan con lámparas Y cosas eléctricas Vale Mira, tengo una barra amarilla Que no sé lo que es, eh La barra azul es mi vida Tengo 17 de vida Pero la barra amarilla ¿Qué es, chicos? Pensaremos que es el especial Pero ¿Qué coño? ¡Motosierra! Hay que probar eso Yo era como tú Pero ahora soy diferente Este es el de antes, ¿no? ¡Ahora soy rico! ¡Hostias! ¡No se ha caído! ¡Cáete! ¡No! Overtime ¡Mierda, chaval! ¡No le he podido matar! ¡No se cae! ¡El tío vuela! ¡Qué puerco, ¿no? Añade un modo slow motion A los movimientos especiales Pero es que no sé cómo hacer Los movimientos especiales Venga, eso ya está Copita Eso que nos lo hemos pasado, ¿no? Venga, última rumba Me quiero matar al tipo ese Es que no sé cómo hacer Los movimientos especiales Pone que la ve Pero no me sale, gente No O sea, yo pulso la ve Y no pasa nada Os prometo Pulso la ve Pero no pasa nada Vale Martillo Cuchillo Martillo, tío Vamos a tener Más armas de este estilo, ¿no? Y aquí Caras de chop Robamos Ok ¡Uy, va! Muerto Si los empujo para allá Se electrocutan ¡Electrocutados! Ahí está Tú, levanta, tonto Tío, estoy pulsando la B Pero no pasa nada En serio, ¿eh? Baja, guy, mongolo Toma Por no bajar, tonto Corto Toma, martillo Eso en la boca El hacha ¿Se da con la caja? No ¿Por qué se están pegando ellos arriba? ¿Por qué se están pegando entre ellos? No entiendo nada ¡Hay una fiesta aquí! ¡Ole! Toma, tonto 20, 20 qué? Ah, 20 de combo Vale Creo que no he cogido la mejora, tío Voy a coger esto Toma, tonto A ver si hay algo aquí No Un boss Toma, boss ¡No! ¡Ah! ¡Me ahogo! ¡Ah! Muerto Muerto Suéltame Te vas a morir Toma Muerto Ajá Podríamos Podríamos Venga, va La mejoramos a tope La motosierra No veas, eh Se lanza para adelante Todo psicópata Mira Aquí puedo beber agua Uno de vida Uno de vida Le arrancó la cabeza a ese tipo Me alegro Uff Lanzamiento de café Eso se ha maxeado Voy a maxear el hacha Toma internos Tonto Correr como un ninja Not faster But cooler Incrementa todo el daño de puñetazos Ah Bueno, tengo puñetazos Toma ¡Ah! ¡Aparezco en el ascensor! Está vivo ese todavía, eh Me he hecho daño ¿Quieres bajar de ahí, tonto? Vale Doble sierra, eh Ah, de locos ¡Me caigo yo! ¡No! Ah, estoy bien Eh, roundhouse kick Bueno, hagamos un reroll A ver qué pasa Ah, lanzamiento a cuchillo Venga Eh, pude haber puesto lo del puñetazo Pues tengo la mejora del puñetazo Coño ¿Qué coño? ¡Várate, coño! ¡No! ¡No! Ah, estoy aquí Por aquí Vale, rico A ver ¡Coño! ¡Ay, lo esquive! Que el hijo de puta no cae, eh Dios, que paliza le estoy metiendo ¡No! ¡Gerio! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! Me está matando Comprarás más seguridad O sea, contratarás más seguridad Venga, obedecer Ahora este es el nuevo jefe Y tío, está increíble este juego Has desbloqueado al jogger Piernas fuertes Y nuevas mejoras ¿No? ¿Cómo? Una mejor recepción Con más seguridad Gimnasio Entra en tus piernas Brazos ¿Y cómo? Vale ¿Y esto qué es? Los combos pueden subir O sea, más O sea, puedo cambiar más tiempo Attract cash goblins O sea, cuando más combo Cuanto mayor el combo Más dinero genero O algo así A ver A ver, a ver A ver la recepción Supuestamente hay más seguridad, ¿no? ¡Hostia! Y más peña, ¿no? Más peña fuerte ¡Que falla! Este me mola Este es súper ágil Coño, ¿un boss ya? ¡Eh! ¡Que pierdo lo de arriba! Espérate Roadhouse Coño Joder, que pesado este tío, loco Te da la puta chap Y te cae frito Muerto, ¿no? Apercat No, Apercat no Hay que ir con la patada, coño Dios, el gordo Apenas lo desplazas Tío, te prometo Que me gustaría saber Que es el movimiento especial Cuidado ¡Cuidado! Stronger kicks Hombre, stronger kicks Obvio, ¿no? Vidita Nice Esa patada es el de Liu Kang 100 sudokus Puedes fallar un ataque por piso Sin romper el combo Recuperas vida No sé qué De las patadas Vale Me ha matado Tiene poca vida este personaje Sin embargo ¡No, Biden! ¿Este qué hace? ¿Cómo? ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa? Coño, tú Muertos Ey, eres muy pesado Muerte ya, coño Está muerto, está muerto Me está atacando muerto Este personaje Este personaje está roto, ¿no? Mira, ya que estoy Me ha pasado ¡Ey! A eso se referían con más seguridad ¡Cuño! Que te disparan Martillo Axe kick Vamos a probarlo Ey, ¿el ladrón este? Vámonos Este personaje me gusta Por cierto Eso que escucháis De Windows Es por el Estoy cargando el Kindle He vuelto Se está como reconectando Todo el rato, tío ¡Ay! Coño de tus muertos Incrementa el daño De las patadas Obvio ¿Y ese? ¿What? ¿Y el titán ese? Vale, lo he vuelto Loco La que le he dado Dragon kick Ah, me he curado Qué maravilla Dragon kick Qué huevo, tú ¡Me caigo! Dragon kick ¡Ey! ¿Cómo haces eso? A ver Jam kick Bueno, parece que no pasa nada Si te caes Coño Bruce Lee Se ha caído el país Ah, que ha vuelto Voy a maxear Spin kick Y aquí Daño de las patadas Joder Lo que voy a pegar Con las patadas Y me curo Le he mandado a la mierda Fuera de aquí, bobo Hay que coger las cosas Fuerte Helicopter kick Dejadme Dejadme Marranos Ahí está, gracias Crane kick Aquí mismo Yo no sé Cuarto Toma Este personaje me encanta Se niega a caer el cerdo ¿Qué me está haciendo? ¿Qué me está haciendo? ¡Woo! Es que este personaje está roto Stock market Stock market creo que es la bolsa, ¿no? ¿Puede ser? I'll do it ¿Habrá voces en este juego más adelante? O sea, voces así súper grandes como esos Tienen que molar, ¿no? ¿Has desbloqueado? El que procrastina, ¿no? El que evita hacer las tareas ¿Cómo? Por favor, danos el nuevo símbolo de... Pues eso, para la bolsa, supongo Eh... Only Vamos subiendo en... Expansions Stock market A ver Pero esto para... ¿Esto para qué sirve, tío? No las mejoras, a ver Construye una morgue Dice, optimiza la entrega de los trabajadores para más dinero Ah, ganas más... Vale, 10k por piso Need time match to unlock Need coffee station Vale, coffee station, por ejemplo Has desbloqueado el adicto a la cafeína Y la morgue Construyes una morgue y ocasionalmente Mourners Will come for the deceased work Vendrán a por ti, puede ser Oye, este juego está increíble para hacer una demo, eh No, no No, no Este es el... ¿Dónde está? Caffeine addict The temp Ah, que no puedo piquearle, mira No puedes Ahora sí Task Dodger El tío va... Iba cambiando como de sitio, ¿no? Vale, pero gente, lo dejo por aquí Está increíble Es que si no, no paro, eh Stick to the Stickman Este juego está impresionante No sé A ver Tengo internet ya Tengo internet ya Este juego sale 2023 No tiene fecha Hostia, pero hay muchísimos escenarios Se va expandiendo muchísimo la torre Qué locura, eh Tiene pintaza Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Dejate un like Que no cuesta nada, por favor Chao Sonido dos Sonido dos Sonido dos